¿Cómo lo hacemos? Es en forma de los alimentos. Los alimentos energéticos son los carbohidratos y los lípidos y si uno hace la obtención química de lo que contienen estos alimentos, pues vamos a encontrarlo en sus moléculas, ¿no? Generalmente en los carbohidratos, si nosotros vemos qué es lo que más comemos en el día, pues es almidón, ¿verdad? El almidón está conformado por unidades de glucosa y en los enlaces de glucosa, pues está la energía, que se llama energía química, que cuando va a ingresar a nuestras células, nosotros vamos a obtener esta energía, que lo vamos a utilizar para nosotros, igualmente los lípidos. Entonces, en los alimentos, la energía está en forma de energía química. Esta energía química dentro de nosotros va a ser utilizada para formar también otras moléculas, o sea, otras formas de energía química, otros tipos de componentes químicos que necesita la célula. De igual forma, en esa transformación se va a liberar energía en forma de calor, que va a servir para mantener la temperatura corporal. Esa es otra forma de energía que se va a ir liberando, que es la energía en forma de calor. Mucho de eso también va a ser utilizado para el movimiento de los músculos, que es un tipo de energía mecánica o energía física, ¿no? Que permite el movimiento, en todo caso. También, miren, esa energía, como vamos a ver, sirve también para la transmisión del impulso nervioso. Y ese es un tipo de energía eléctrica. Entonces, vean ustedes cómo la energía va a ser utilizado en diferentes formas, va a ser convertido. En diferentes formas, nosotros vamos a tener que tener todos los días, en todo momento, esta energía para el buen funcionamiento, en forma general, de la célula, del tejido, del órgano, del aparato y del organismo humano de manera general. Entonces, miren, como este tema es totalmente referida a la energía, por eso tenemos nosotros las siguientes competencias. Uno, describe la importancia del uso de la energía, es la forma más importante, el ATP, adeno, del aparato, en el organismo humano. Y los componentes que se necesitan para su formación, indicando los tejidos o lugares en el ser humano de su mayor necesidad con idoneidad. Número dos, analiza las reacciones de la cadena respiratoria, mitocondrial, en las cuales, en las células o tejidos del ser humano, valorando la importancia de su realización. Tres, explica las acciones de los inhibidores y desacopladores de la cadena respiratoria, para entender cómo ocurren condiciones normales y sus alteraciones con idoneidad. Miren, en esta diapositiva está implicada la primera competencia, ¿qué se necesita para formar energía? Lo que estamos mostrando aquí es que todas las células, absolutamente todas, que son las 14 células que están presentes en el adulto, necesitan formar energía en forma de ATP. Es la, digamos, la forma más representativa de energía, en realidad hay muchas formas de energía, pero la más importante es la de la sinatrifosfato, ATP. Miren, desde el cerebro hasta las extremidades inferiores, de punta a punta, se necesita ATP en todas las células. Si una célula está viva, es porque está formando energía. O sea, puede cumplir su función vital, puede cumplir su función de vida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, que todas las células, absolutamente todas, necesitan formar energía. ¿Y qué se necesita? Pues son componentes. Primero, la molécula de oxígeno, que es obtenida como sabemos por el sistema respiratorio. Todo un proceso fisiológico y muchas enfermedades están implicadas cuando no se puede utilizar, no se puede obtener oxígeno por inspiración, su transporte a través de la sangre y todo eso. Pero necesitamos entonces que este oxígeno llegue a cada una de las células. El otro componente son los alimentos, los denominados alimentos energéticos. Pero los alimentos energéticos son exclusivamente carbohidratos limpios. Ambos representan el 90 al 95% de las necesidades energéticas que tiene el organismo. Proteínas tienen de un 5 a 10%, pero en buena cuenta las proteínas van a ser utilizadas en ciertas situaciones especiales, como la inanición, por ejemplo, el ayuno prolongado, con algunas enfermedades como la diabetes, el hipertiroidismo. O sea, las proteínas van a ser utilizadas en condiciones, en forma general de alteración. En condiciones normales, muy poco de la proteína va a ser utilizado, salvo que sea consumida en exceso. Las proteínas no se almacenan. En cambio, los carbohidratos y los lípidos sí, pero las proteínas no se almacenan. Entonces, por eso no son utilizadas como fuente de energía en condiciones normales. Muy poco de ello, como estamos diciendo, se va a obtener energía a partir de las proteínas. Entonces, los alimentos energéticos exclusivamente son los carbohidratos y lípidos que representan el mayor porcentaje. El otro componente, miren, son las vitaminas. Las vitaminas del complejo B, como tiamina, niacina, riboflavina y ácido cuánto técnico, son exclusivos que van a participar en todo este proceso de formación de energía en muchas, en muchas reacciones químicas. Se necesitan, entonces, estas vitaminas. Y, finalmente, también, miren, para la formación de energía se necesitan minerales, minerales, el magnesio, el fierro, el zinc, el manganeso. Es decir, entonces, nosotros llegamos a la conclusión que si no consumimos alguno de estos componentes, como es a nivel celular, muy poca energía se va a formar, o de pronto no se va a formar la energía. Y eso, entonces, va a hacer que disminuya, se deplete la función celular. Y se obstruye por un tiempo prolongado la presencia de todos ellos. Entonces, podríamos terminar en un desenlace fatal, sobre todo en el caso del oxígeno. Por ejemplo, el cerebro no puede estar ni cinco minutos sin oxígeno. O sea, si pasamos en cinco minutos, simplemente vamos a estar en un estado vegetativo persistente que va a ser irreversible. Cinco minutos sin oxígeno. ¿Y por qué? Porque se necesita para formar energía. Y el más sensible, obviamente, es el sistema nervioso central, el cerebro. Entonces, no olvidar que son estos los componentes que se necesitan para formar energía. Primero, entonces, oxígeno, alimentos energéticos, vitaminas, vitaminas, niacinas, roprovinas, es cuanto técnico, y minerales como el magnesio, fierro, zinc y manganeso. Esos son, entonces, ya hemos cumplido con nuestra primera competencia. Vemos a la segunda competencia. Son las reacciones químicas, pero de ellas tenemos que entender algo. Las más importantes, desde el punto de vista energético, cuando ocurren reacciones químicas, son las reacciones de óxido de reducción. Es decir, a partir de las reacciones de óxido de reducción, vamos a obtener mayor cantidad de energía. No solamente a partir de ellas. Se va a obtener un poquito de energía en otro momento. Pero la mayor cantidad de energía se va a obtener a partir de las reacciones de óxido de reducción. ¿Por qué? Porque van a ocurrir en la membrana interna de la mitocondria. Y es allí donde va a ocurrir la mayor formación de energía. Entonces definimos que es oxidación, perde de electrones. Que es reacción, reducción, la ganancia de electrones. Entonces miren aquí, en esta figurita, más o menos, estamos viendo cómo son las reacciones de óxido de reducción. Entonces miren, una molécula que tiene los electrones, que los puede donar, está en estado reducido. Y la molécula que no tiene los electrones está en estado oxidado. Entonces entre ellos va a ocurrir una transferencia de electrones. Entonces, si este primero le entrega los electrones, hasta por aquí iba a pasar este estado reducido. Y el que lo ha perdido se queda en estado oxidado. Siempre va a haber alguien que acepte el electrón. O sea, los electrones no van a estar en el aire o en el medio de la célula. Va a haber siempre una molécula que done el electrón y otra que lo acepte. Repito, entonces, la que tiene el electrón, estado reducido. La que no tiene, estado oxidado. Y cuando ocurre la transferencia, entonces cuando llega el electrón a esta molécula, queda o pasa a un estado reducido. Y el que ha perdido el electrón se queda en estado oxidado. Por eso, pérdida de electrones. ¿Qué cosa es oxidación? Pérdida de electrones. Entonces, si lo pierde, queda en estado oxidado. Y este que le queda, que gana, reducido. ¿Qué es reducción? Ganancia de electrón. Aquí, miren, químicamente ponemos tres reacciones que ocurren en la célula. Tenemos entonces aquí una molécula que se llama lactato, muy común también en la célula, que va a interaccionar con el NAD, una enzima que se llama lactato de hidrógenas. Fíjense entonces cómo aquí estos dos átomos de hidrógeno van a ser entregados al NAD. Miren, y aquí se queda sin los átomos de hidrógeno y el lactato se ha convertido en piruvá. Es un ejemplo de reacción de óxido-reducción. Pero uno dice, ¿dónde están los electrones? Porque yo veo aquí átomos de hidrógeno. Claro, los átomos de hidrógeno tienen un protón y un electrón. Entonces, está ocurriendo una transferencia de electrones en forma de átomos de hidrógeno. Otra forma de pérdida de electrones y ganancia es cuando el oxígeno es adicionado a una molécula, en este caso estamos en el canal, que va a incorporar al oxígeno para convertirse en ácido metanólico. Aquí también hay una pérdida de electrones, pero solo que en este caso no se nota porque tendríamos que hacer toda la distribución electrónica de ácido metanólico para verificar ahí que ha habido pérdida de electrones. Pero en general, entonces, la adición del oxígeno implica la pérdida de electrones. Y en este último caso, en el caso de unas proteínas que se llaman citocromos, que tienen como cofactor el fierro, miren, el fierro 2 está en estado reducido, pasa a fierro 3, oxidado, pero implica que pierda un electrón. El electrón, entonces, tiene que pasar, como hemos dicho, a otra molécula. Además, parece que más pareciera que queda en el areno. Esto ha sido recibido por otra molécula. Entonces, son tres tipos de reacciones de óxido de erupción que ocurren en la célula, en alguna de ellas para formar energía. Como vamos a ver en el último caso, en el caso de los síntomas. ¿Cuál es la molécula más importante energética en la célula? Hay muchas formas de molécula. Pero lo más importante es el ATP, la adenosina trifosfática. Componentes, adenina, ribosa, tres ácidos fosfóricos. El primer ácido fosfórico se llama alfa, el segundo beta, y el segundo, el tercero gamma. Si nos fijamos, entonces, los ácidos fosfóricos de posición beta y gamma tienen energía en un valor de 7,3 kilocalorías. Y todas aquellas moléculas que tienen enlaces con este valor energético se llaman de alta energía. Entonces, tenemos dos enlaces, el beta y el gamma, que son de alta energía. ¿Está bien? Entonces, obviamente, cuando estos enlaces que se llaman anidrido, antihidrido se van a formar, necesitan como mínimo 7,3 kilocalorías. Lo que nos da a entender a nosotros que cuando se van a cortar estos enlaces por la acción de alguna enzima, también se va a liberar 7,3 kilocalorías. Lo otro que estamos viendo aquí en la molécula ATP es el magnesio. El magnesio, en una estructura tridimensional que tiene el ATP, va a formar parte del ATP para darle estabilidad. Es decir, entonces, que si no hay magnesio en el ATP, el ATP no va a tener estabilidad y probablemente no vaya a funcionar bien o no vaya a poder ser posible su utilización. ¿Para qué sirve el ATP? Para almacenar energía. Y esta energía va a ser utilizada por las enzimas. Lo más común, entonces, cuando ocurre el uso de la energía que está almacenada en el ATP, es este enlace. Muy poco es el segundo enlace. Pero en algunas enzimas tienen especificidad muy poca. Puedo hidrolizar o cortar este enlace, que también va a liberar ahora el 17,3. Pero lo más común es que se hidrolice, se corte en el enlace del ácido fósforo y preposición gamma, como podemos ver aquí en la figura. Ha vendido una enzima, ha cortado acá, miren, se ha desdoblado el ATP en ADP, adenosina y fosfato, y fósforo inolcánico, o simplemente fosfato. Y esta energía va a ser utilizada para algún tipo de reacción química que va a realizar la enzima que ha hecho este hidroliz. Pero no toda esta energía se va a utilizar, un porcentaje, en lo que se llama energía libre. La energía libre se conceptúa como energía libre, se llama energía útil para hacer trabajo. Y eso es un porcentaje de la energía que se libera. Otro tanto de energía se va a perder en lo que se llama entropía, energía que no se utiliza para realizar un trabajo o realizar una reacción. Pero lo más importante entonces es que en este momento la célula, la enzima, ha hidrolizado este enlace para obtener energía. Entonces, miren, todo el tiempo estamos formando ATP y lo estamos utilizando para muchos procesos. ¿Para qué procesos? ¿Dónde se va a utilizar este ATP? Hay órdenes de importancia. ¿Qué órganos podrían utilizar la mayor cantidad de energía? ¿Qué tejidos? A ver, de repente ustedes pueden participar. Ustedes imaginan, ¿cuál de nuestros tejidos va a utilizar la mayor cantidad de energía? A ver, ¿qué dicen? Lígado. Muy bien. ¿Qué más? Corazón. Corazón. ¿Qué más? Corazón. Corazón. Muy bien. Riñón. Riñón. ¿Quién más? El cerebro. El cerebro. ¿Quién más? Los músculos. Muy bien. Efectivamente. Miren, yo quería que lleguen a eso. No digo que ustedes hacen la clase. Miren, el primer puesto en uso de energía es en el proceso que se llama contracción muscular. Ahí te vamos a hacer la comparación. Pero cuando uno habla de proceso de contracción muscular, hay tres tipos de músculo desde el punto de vista de fisiológico. El músculo esquelético, el músculo cardíaco, el músculo gris. El músculo esquelético llegado a los huesos, por eso se llama así, el cardíaco, el corazón, y el liso que tapice los órganos huecos. Entonces, el que va a utilizar mucha o la mayor cantidad de energía va a ser músculo gris. Uno dice, ¿por qué no el corazón? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el corazón tiene un tamaño pequeño comparado con la cantidad de músculo esquelético. ¿Qué hay? ¿Cuánto pesa un corazón? Trescientos, cuarenta, cuarenta gramos quizás de una persona, un biotipo de dos metros, metros diez. Pero en nuestro caso, en promedio, trescientos gramos. ¿Cuánto es masa muscular? En una persona que hace actividad moderada, camina, cosas en la casa. Quince kilos. ¿Cuántas veces hay masa muscular esquelética que el músculo cardíaco? Cincuenta veces más. ¿Sí? Entonces, el que gana en uso de energía entre músculo esquelético y músculo cardíaco es el músculo esquelético. En este proceso de contracción muscular que va a realizar para todos los procesos que nosotros realicemos de movimiento. Dentro del músculo, el que sigue es el músculo cardíaco, el corazón, que está latiendo setenta y cinco veces por minuto. ¿No? Que necesito utilizar de manera constante toda nuestra vida que va a utilizar también una buena cantidad de energía de igual forma el músculo liso presente en los órganos huecos de una de las capas. ¿No? Como el caso del tracto digestivo, parte del sistema renal, los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Ese es el primer puesto en uso de energía. En eso tenemos que pensar entonces dónde está el músculo esquelético diseminado en todo el organismo. Entonces, ahí se está ocurriendo esta necesidad de energía que va a ser y obviamente vamos a tener que formar. Y como ustedes muy bien lo dijeron, el sistema nervioso se entra en lo que se llama la transmisión del impulso nervioso. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista estructural, morfológico, movimiento, los pensamientos, funciones más altas del sistema nervioso que tiene la memoria, el aprendizaje, tienen que ver con conexiones neuronales. La información va a pasar de una neurona a otra. Un sistema de redes neuronales van a procesar la información para luego ejercer una respuesta. A través de un estímulo se va a ejercer y ahí van a trabajar miles de neuronas juntos a través de redes. Esta transmisión implica que cuando la información pasa de una neurona a otra va a haber un proceso de despolarización o un potencial de acción, ¿cierto? Donde va a ingresar sodio, va a salir potasio, se va a despolarizar la membrana. Pero ese sodio que ingresado tiene que volver a salir. ¿Quién hace la eliminación del sodio? Una proteína, miren, muy importante que se llama la bomba de sodio y potasio. ¿Qué utiliza? Una gran cantidad de energía. Es decir, entonces, cuando se están procesando las informaciones de cualquier tipo a través de redes neuronales, miles de neuronas están interaccionando. En este momento en nosotros está ocurriendo esa transmisión y se está utilizando grandes cantidades de energía en forma de ATP. Por eso las neuronas tienen que estar formando también gran cantidad de ATP a través de esos componentes que nosotros hemos enseñado. Como bien también lo dijeron, en tercer puesto ¿quién es el que utiliza la mayor cantidad de energía? El hígado. ¿Por qué? Porque el hígado realiza cerca de 100 reacciones bioquímicas. Pero las más importantes que demandan mucha energía son los procesos de biosíntesis. Cuando nosotros entramos en un estado de inhalación el hígado va a fabricar glucosa. Y a partir de aquí vamos a ver entonces que lo va a hacer a partir de los aminoácidos del músculo esquelético y eso se va a tornar muy peligroso. Igual en algunas enfermedades como la diabetes, el hiperfiroidismo, en el cáncer, en el coronavirus. Ya va a ser explicado eso entonces cuando lleguen a esos capítulos. ¿Cómo es que la persona para mantener los niveles de glucosa por ejemplo en el COVID depleta mucha masa muscular? Mucho, mucho. Pierden 5, 10, 12 kilos de masa muscular habrá habido pacientes que han perdido. Se ha depletado su masa muscular esquelética para mantener los niveles de glucosa. Igual fabricar ácidos grasos. Miren, el organismo humano en general no tiene necesidad de fabricar ácidos grasos. Pero ¿qué comemos nosotros? Mucho carbohidrato. Y este carbohidrato se va a tener que convertir en grasa. ¿Y qué va a utilizar? Mucha energía. O sea, en este caso no se va a gastar por gusto la energía. ¿Por qué? Porque hemos consumido demasiado, demasiado carbohidrato. Y no solamente glucosa. Creo que lo estamos comiendo bastante fructosa en las bebidas gaseosas, chocolates, tortas. Eso más rápido todavía se va a convertir en grasa utilizando demasiada, demasiada energía. Y de igual forma, miren, también esa fructosa se va a convertir en colesterol. Por gusto, porque no necesitamos. Pero como estamos comiendo en exceso esa fructosa, por eso va a terminar la fructosa. También vamos a fabricar más bien, si es que se necesitan los aminoácidos, ese periodo va a ser un órgano muy importante que necesita formar bastante energía para realizar estos procesos de diosíntesis. Y luego le van a seguir los otros órganos, ¿no? Por ejemplo, como ustedes han hecho el riñón, claro que sí, en cuarto puesto. Uno podría decir el pulmón. Bueno, el pulmón sí, pero en realidad, como ustedes saben, el pulmón está funcionando a través de músculo esquelético, ¿verdad? ¿Quién lo hace funcionar al pulmón? Al pulmón lo hace funcionar, solito funciona, ¿no? El músculo, ¿verdad? Hay los intercostales internos, los intercostales externos, el diafragma, entonces, ese es músculo esquelético, ¿no? Hay que tomar en cuenta todo. Muy bien, entonces, esto es, ¿quiénes son los tejidos que necesitan más energía? Primer puesto, músculo. Dentro del músculo, esquelético, cardíaco, liso. Segundo puesto, sistema nervioso central. ¿Y cuál de ellos utiliza de todos los componentes del sistema nervioso central? El cerebro. Y tercer puesto, el hígado. Entonces, necesitamos formar grandes cantidades de energía todos los días. Y lo que estoy mostrando aquí, miren, es que en realidad, si bien es cierto que todos ellos necesitan formar energía, en general, todas las células necesitan formar energía de alguna u otra forma para mantenerse vivas. Lo que hemos señalado nosotros son los que necesitan más, ¿esto? Entonces, en general, si una célula va a funcional, entonces, necesita formar energía. Muy bien, entonces, aquí vamos a empezar, ya que ustedes conocen algo de inglés que estamos acá disponiendo, ¿cómo se llama esto? Muy bien, muy bien, aquí. Riñón. Riñón. Hígado. Hígado, muy bien, aquí. Huesa. Ah, vean la segurita. Vean la segurita. Muy bien, muy bien. El hígado, el hígado, el hígado. Sangre, sangre, corazón, corazón, músculo, músculo, páncreas, ovario, 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 ovulo. Ya, muy bien, ven, ven, ustedes, todo aplicamos aquí, a propósito, lo hemos hecho para que ustedes vayan también aprendiendo inglés, así vamos a ir pasando las diapositivas en forma de red, pero miren, esa aplicación no es para que ustedes puedan tener de claro el inglés, sino con las figuritas, vean cómo podemos nosotros relacionar e ir aprendiendo poco a poco también, ¿ya? Pero en general, todas las células necesitan, necesitan energía. El lugar donde va a ocurrir la mayor cantidad de energía, miren, es en la mitocondria. Y la mitocondria, como estamos viendo aquí en una célula, está pues en diferente cantidad en cada una de las células, ¿no? Siempre se ha visto quienes tienen la mayor cantidad de mitocondria, al menos en hígado de rata, es el hígado. El hígado tiene bastante cantidad, por unidad celular, luego le va a seguir el músculo esquelético y cardíaco, y al último el cerebro. Entonces, depende entonces de la necesidad, pero nosotros cuando hemos hecho la necesidad de tejido o de órgano, lo hemos hecho por todo el componente, o sea, toda la masa muscular, pero cuando uno hace por gramo o por célula, ahí le gana pues el hígado. El hígado tiene mayor cantidad de mitocondria. Obviamente, comparado el hígado con la cantidad de masa muscular, el hígado representa el 10% de la masa muscular esquelética. Entonces, también a veces se hace la valoración de la necesidad energética por gramo o por célula. Y en ese caso ya gana el hígado. Bueno, pero dentro de la célula donde se va a formar la mayor cantidad de energía es en la mitocondria. Esta pregunta siguiente es hacia ustedes. ¿Todas las células del organismo humano tienen mitocondrias? Sí, no. A ver, ¿qué dice? ¿Qué células o elementos no tienen mitocondrias? Profesor, ¿no serían las células que se encuentran en el intestino delgado? Creo que es esterichocoli. No, pero esas no son, no forman parte de nosotros. Es parte de la flora intestinal. Eritrocitos. Muy bien, hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos. ¿Qué más elementos formes son, no es cierto? Las plaquetas también no tienen, también no tienen, miren, el cristalino, la córnea, ¿no? Eso representa 0.01% de todo el componente estructural humano. Pero, y uno dice, pero esos tejidos o esas células o elementos, ¿están vivos? Sí. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? 120. 120. Una plaqueta. Sí. Una plaqueta, ¿cuánto vive? Mantengan el micrófono apagado, por favor, mientras quieren responder y encienden. ¿7 días? ¿7 días? ¿8? ¿8 a 11? ¿11 a 11? Sí, en promedio así 12 días. Pero esos 12 días para vivir tienen que formar energía. El glóbulo rojo que vive 120 días tiene que formar energía. ¿Y dónde va a formar la energía? Aquí estamos poniendo. En una vía que se llama glicoril. ¿Se va a formar poco? Sí, pero esa energía va a ser suficiente para que vive el glóbulo rojo, para que viva la plaqueta. ¿Sí? Ahí va bien que la glucosa en vez de convertirse en piruvata se va a convertir en lactato. Eso lo van a ver ya en otro capítulo. Pero lo que estamos adelantando es que las células o los elementos formales como glóbulo rojo y plaqueta como no tienen mitocondrias van a tener que formar eso en el citoplasma. Es lo único que tienen además. ¿Y cuánto? Muy poco, pero eso es suficiente para que puedan vivir como dice el glóbulo rojo 120 días y la plaqueta una docena de días. pero la mayoría de energía se va a formar en la mitocondria. Felizmente, entonces, la mayoría de células 99.9% de las células tiene mitocondria. Nosotros lo hemos retirado y nos ha sacado a un lado la mitocondria y describimos cómo son los componentes que tiene una mitocondria. De las, a veces, docenas de mitocondrias que hay en una sola célula como en el caso del hígado. Miren, una mitocondria cortada bien, tiene una membrana externa lisa, tiene una membrana interna sinuosa con imaginaciones, con lo que se llaman crestas o cristas, ¿sí? Para ampliar la superficie que tiene la membrana interna. Entre ambos está la membrana, el espacio intermembrana y dentro de la membrana interna hay un mar, miren, de moléculas, de enzimas, proteínas que se llama matriz mitocondria. Pero donde va a ocurrir la formación de energía a través de reacciones de óxido de reducción es en la membrana interna, fíjense, ahí está. Ahí hay una serie de moléculas, miren, que están ahí en la membrana interna, a través de las cuales, miren, van a ir pasando los electrones, aquí están, los electrones que están transfiriéndose, decíamos, el que pierde el electrón se oxida, el que gana se reduce, así van a ir pasando. Finalmente, se va a entregar los electrones al oxígeno que se va a convertir en agua y concomitante a esto o acoplado a esta transferencia de electrones se va a formar energía en forma de todos estos hechos tienen que pasar como lo vamos a ver ahorita con un poco más de detalle. Entonces, lo que tenemos que recorrer ahora es dónde ocurren estas reacciones de óxido de reducción para formar bastante energía en la mitocondria en la membrana interna. No olvidar entonces que las reacciones de óxido de reducción para formar bastante energía en la mitocondria es en la membrana interna. ¿Estamos bien? Ahí es donde va a ocurrir. Por eso les hemos mostrado esta figurita. Entonces, en estas moléculas que están en la membrana interna, en realidad hay diferentes tipos, pero los hemos agrupado en cinco tipos. Miren, cuatro tipos son proteínas. Esto que está mostrado en color guinda, color guinda, son proteínas. Y el que está en color azulito es la única que no es proteína, que es de naturaleza liposoluble que se llama coenzima Q o vitinol. Entonces, el primer tipo aquí de proteína se llama deshidrogenasa ligadas a la vitamina niacina. El segundo tipo es una deshidrogenasa que está ligada a la vitamina riboflavina. ¿Se acuerdan que decíamos los componentes? Niacina, riboflavina. Tercer componente, unas proteínas que se llaman hierro están acopladas a un átomo de azufre de la proteína y el último grupo que se llaman citocromos que son denominadas hemoproteínas. Hemoproteínas. Y ustedes ya recuerdan una proteína muy importante de tipo hemo. ¿Cuál es la proteína que recuerdan? A ver, hemoglobina, otra mioglobina. Entonces, ¿se acuerdan cuando hacían la estructura que tenían un grupo hemo y en ese hemo estaba el fierro? ¿Sí? Entonces, por eso se llama hemoproteínas. Tienen también fierro, pero son de diferente tipo que estas proteínas hierro-azú. Entonces, en estas moléculas que estamos viendo aquí en Chiquitito, hay cinco tipos. Cuatro que son proteínas y uno que no es proteína. Pero en realidad, si uno revisa eso, miren, por donde va a ocurrir el transporte de electrones están agrupados. Miren, hay en realidad bastantes y a estos se les ha denominado complejos. Agrupamientos o técnicamente denominados complejos. Por ejemplo, este de aquí que estamos mostrando es el complejo 1. ¿Cuántos componentes tiene? Cerca 100. ¿Es importante que sepan todos? No. Sino que estos complejos, miren, a través de ellos inicialmente va a ocurrir este transporte de electrones. Son agrupamientos. ¿No? Aquí tenemos el segundo. ¿Cómo se llama? Subsinato de sidrogenasa. Tenemos aquí el tercero. Componente más importante si te promueves el 1C1 y el cuarto, miren, que se llama este cromoxidase. ¿Sí? Están agrupados ellos, están como agrupamientos por donde va a haber el transporte de electrones. Entonces, lo que tenemos que saber para que no nos confundamos, no nos vamos a estresar con esto, simplemente es, miren, que cuando la niacina que ha llegado de las reacciones que ocurren de la degradación de la glucosa, de los carbohidratos, de los lipios y de los aminoácidos, esta niacina le va a entregar los electrones al complejo 1. Eso es lo que tenemos que saber. Por ejemplo, la riboflavina FAD que vemos aquí va a traer los electrones también de muchas reacciones de degradación de carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Pero el hecho es entonces que la FAD, riboflavina, le va a entregar los electrones a el complejo 2 y luego ellos van a entregarles los electrones a los siguientes como la coenzima Q, luego el complejo 3, ácido plomo C, ácido plomo 4 y el último, miren, el oxígeno va a recibir los electrones del complejo 4 para convertirse en agua. Entonces, lo que tenemos que recordar es simplemente que son una transferencia de electrones que van a ir pasando de agrupamiento en agrupamiento, de complejo en complejo. Entonces, esto, como están viendo aquí, va a determinar que salgan protones al espacio intermembrano, miren acá arriba. Estos protones van a entrar, miren por dónde, miren la flechita, por esta proteína tan grande que se llama ATP sintasa y por este ingreso de protones va a ocurrir la síntesis de ATP. Entonces, tiene que ocurrir transferencia de electrones para que ocurra la síntesis de ATP. Pero, ¿quiénes están cargando? ¿Quiénes traen los electrones? El NAD y el FAD. ¿Listo? Entonces, no se nos estresen, por favor, lo que tenemos que recordar es que estas moléculas que hemos revisado están en la membrana interna. Aquí están representados en redonditos, ahora los hemos puesto medio complejo, ¿no? Ahí están, miren, estos redonditos son estos agrupamientos que están representados por muchas de ellos. ¿Pero el objetivo cuál es? No, que se entreguen primero los electrones y luego vayan pasando a través de ellos para que finalmente se entreguen los electrones a oxígeno. Este se convierte en agua y la expulsión de protones que luego va a entrar por la ATP sintasa propicia la formación de ATP. Eso es lo que tenemos que recordar. Ahí te lo vamos a ver con pasos, aquí estamos mostrando otra vez el ATP para ver por dónde entran los protones para que ocurra la formación de ATP. Entonces, miren, vamos allá a detallar un poquito de dónde vienen estos electrones para formar el ATP. En general, como hemos dicho, vienen de la degradación primero de los carbohidratos y lípidos que consumimos en los alimentos. Cuando nos hemos llevado los alimentos a la boca, carbohidratos, lípidos y proteínas, lo primero que va a ocurrir es la digestión. ¿Verdad? Por ejemplo, los carbohidratos se van a convertir en un cósico, los lípidos y ácidos grasos y las proteínas en un aminoácido. Todos ellos van a ver en los metabolismo que van a ser absorbidos, ¿cierto? A través de las velocidades intestinales van a pasar a la sangre y van a ser llevados a la célula. Ahí está bien. En la célula van a ocurrir una serie de reacciones donde, miren, se va a entregar electrones a la niacina y a la riboflavina, NAD y FAD. Estos dos, por favor, no olvidar, son los coleccionistas de electrones. Así entiéndanlo, coleccionistas de electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos en sus hombros están transportando electrones. Han sido obtenidos a partir de estas reacciones de degradación de la glucosa, ácido graso sobre todo, ¿no es cierto? Muy pocos los aminoácidos comunes en condiciones normales, sobre todo de carbohidratos como la glucosa y los ácidos grasos. Entonces, en esas reacciones se han aprovechado y se han entregado los electrones al NAD y al FAD, niacina y riboflavina. Ellos están cargando los electrones. Son coleccionistas de electrones. Podríamos decir también técnicamente equivalentes reductores. que pueden estar en el citoplasma de la célula o mayormente van a estar ya dentro de la mitocondria. Ya se encuentra dentro de la matriz mitocondrial. A través de una serie de reacciones hemos obtenido entonces que ellos han coleccionado los electrones. Entonces, miren, aquí estamos haciendo un pequeño corte de la mitocondria. Todo esto que ven aquí en la parte inferior de cabeza es la membrana interna. Aquí está la membrana externa. Entre ambos, todo esto está en color azulito, o plomo, es el espacio intermebrana y acá abajo la matriz mitocondrial. Y aquí, miren, estamos colocando la niacina y la riboflavina que han ya traído los electrones. Han captado los electrones a través de una serie de reacciones de óseo y reducción. Y fíjense, miren, cómo se va a ir entregando el electrón al primer complejo. ¿Se acuerdan que veíamos en el complejo ahora bastante grande, ahora una cosita nos ha puesto NADH de sidrogenasa, miren, recordamos, este es el complejo 1, miren, grande, muchos componentes, ¿no? La idea, como dice, complejo, bastante complejo, pero aquí ya lo hemos puesto como una sola nada más. Ustedes están imaginando entonces que a través de estas dos proteínas está ocurriendo la transferencia de electrones, ¿no? por el complejo 1, luego pasa a la coenzima Q, miren, de la coenzima Q el electrón pasa al complejo 3, que también era grande, pero los dos representantes son citocromo B y citocromo C1, luego, miren, pasa y entregan los electrones a citocromo C, que está solito también, y finalmente se entregan los electrones a la citocromo oxidasa, cuyos representantes máximos son citocromo 1 y a 3. Esta citocromo oxidasa es el que le entrega los electrones al oxígeno, miren, el oxígeno reacciona con los protones y forma agua, miren, cómo ha ocurrido estas reacciones, en realidad son más de 100 reacciones de óxido reducción, porque si contamos todos estos componentes que están aquí, porque tiene que pasar por todos, los que están ahí, por todos, entonces hay bastantes reacciones de óxido reducción, ¿ya? Pero, de manera clásica se hace solamente estos componentes para que nosotros no nos podamos estresar. Luego, miren, el FAD tiene otro caminito, ¿no? La primera parte, al menos. El FAD entra de electrones al complejo 2, ¿sí? Luego el complejo 2 va a entrar en la Q encima Q y luego continúa con el mismo camino. Entonces, es un poco diferente el camino que siguen de la entrega de electrones tanto el NAD y el FAD. Entonces, miren, el NAD entra por este lado, complejo 1, encima Q, complejo 3, citocromo C, complejo 4. El FAD empieza complejo 2, coenzima Q, complejo 3, citocromo C y citocromo oxidasa para entregarlo a los electrones. Entonces, pueden anotar ustedes y poner ahí en su cuadernito cómo se forma la energía. ¿Verdad? Pongan así. ¿Cómo se forma la energía? Pasos. Entonces, primer paso, flujo de electrones, sea a partir del NAD o del FAD. Repito, entonces, primero, flujo de electrones, sea a partir del NAD o del FAD. Paso 2, cuando los electrones van pasando de una molécula a otra o de un intermedio a otro, se está liberando energía en forma de calor. Paso 2, liberación de energía en forma de calor hacia la matriz mitocondrial. Liberación de energía en forma de calor hacia la matriz mitocondrial. Paso 2, paso 3, parte de esa energía que se ha utilizado, fíjense, sirve para bombear, expulsar protones desde la matriz hasta el espacio intermembrano. Entonces, paso 3, energía se utiliza para bombear o expulsar protones desde la matriz al espacio intermembrano. Paso 3, paso 4, estos protones, miren que han salido, vuelven a ingresar, pero a través de esta proteína grande que se llama ATP sin asa o ATP sin teas. Paso 4, entonces, reingreso de los protones. Este reingreso hace que esta proteína dé vueltas y determina que el ATP y el P que está ya dentro de la estructura de esta proteína se convierte en ATP. Es el paso 5, ¿no? Que sería la síntesis de ATP a partir de ATP más P. ¿Cómo se llama eso? Fosforilación oxidativa. Les digo, ¿por qué fosforilación? Porque estamos fosforilando el ADP para que se convierta en ATP. ¿Y por qué oxidativa? Bueno, en realidad debe decir óxido reductiva. ¿Por qué? Porque está acoplado a estas reacciones de óxido reducción. Porque si no ocurre este flujo de electrones como podemos notar no habrá síntesis de ATP. De tal manera de que si viene alguna molécula en una sustancia química o un veneno que podría inhibir impedir el paso de los electrones no se formará ATP. Y eso podría ser muy peligroso porque la no formación de ATP está relacionada con la muerte celular. ¿Sí? A nivel celular. Estamos revisando en lo más profundo de la célula. ¿Estamos bien? Entonces resumimos otra vez los pasos para formar ATP. Primero, grupo de electrones. Segundo, liberación de energía. Tercero, bombeo de protones. Cuarto, reingreso de protones. Y quinto, unión de ADP para formar ATP para formar ATP denominado fosforilación oxidativa. Concepto, síntesis ATP acoplado al transporte de electrones mitocondriales. Y así se ha formado el ATP entonces en cada una de las células donde se necesita músculo esquelético, cardíaco, liso, cerebro, hígado y todo el resto de célula. Aquí mostramos en esta figurita cómo los electrones van entregándose de una molécula a otra. Miren, el complejo 1 que capta los protones, electrones del NAD. Pierde, miren cómo va, pierde el electrón y se oxida. Va a buscar más de otras reacciones. Y va pasando por todos estos intermediarios de la cadena respiratoria. Y por otro lado, por ejemplo, lo hace el FAD, ¿no? El FAD trae los electrones, los entrega al complejo 2 y otra pasa también a la conchimacu y así sucesivamente hasta llegar al ciclocromo oxidasa que le va a entregar al oxígeno para que se convierta en agua. Miren, el oxígeno en color azulito y se convierte en agua. ¿Ya? Y esto va a estar concomitante la formación de ATV. De manera muy sencilla para entender la formación de ATV. Otra vez, miren, seguimos con este flujo de electrones desde el NAD y el FAD, pero, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, aquí estamos viendo de que cuando un NAD entrega los electrones a la cadena respiratoria, va a determinar la formación de 2,5 ATV. Tomen nota de eso. Cuando un NAD entrega electrones a la cadena respiratoria, se van a formar en total 2,5 ATV. Y cuando un FAD, una riboflavina, entrega electrones a la cadena respiratoria, se va a obtener 1,5 ATV. ¿Por qué le estamos poniendo esto? Miren, porque en los diferentes capítulos ustedes van a ir revisando y van a hacer balances energéticos, ¿no? Para poder saber cuánto de ATV o cuánta energía en forma de ATP se forma a partir de una molécula que se va a degradar, por ejemplo, a partir de la glucosa, por ejemplo, a partir de ácidos grasos como el ácido palmítico y ácido esteánico, que es lo que más consumimos en la dieta. Entonces, el balance va a estar referido a esto. Le van a preguntar a ustedes, vamos a suponer que se han formado 8 NADs, le dicen así, 8 NADs, ¿cuántos ATP se forma? ¿Qué dicen? A ver, 8 NAD, ¿cuántos ATP se forma? 20. Claro que sí. A ver, 8 FAD, ¿cuántos ATP se forma? 12. 8 FAD, 12 ATP. 12 veces, así ustedes van a ir pensándose. No olvidar que un NAD propicia la formación de 2,5 ATP y un FAD 1,5. Eso lo van a ver en balance energética en los diferentes capítulos. Queremos que lo guarden en la memoria. Cuando les pregunten, miren, acá en el ciclo de Krebs se han formado, les van a decir, 10 NAD, ¿no? Ustedes, a ver, ¿cuántos? Y van a tener que calcular con todo lo que van a ver en retroceso, a ver cuántos ATP se han formado a partir de un acido graso, ¿no? O de la glucosa. Pero, al menos en forma unitaria, un NAD, 2,5 ATP y un FAD, 1,5 ATP. Sino porque tienen una idea que los alimentos energéticos como carbohidratos, glucosa, las grasas, ácidos grasos, nos van a dar energía. ¿Y dónde vamos a formar esa energía? Aquí, pues, en la memoria interna de la mitocondria donde estamos viendo ahora. Lo otro que también tenemos que ver es, miren, acá estamos viendo los sustratos a partir de los cuales se va a obtener, más que directamente bioquímico. Por ejemplo, el piruvato se va a obtener a partir de la glucosa. Lo mismo en el aceto, ¿no? Malato, citrato, alfacidoglato son los intermediarios, por ejemplo, del ciclo de Krebs. Entonces, todos aquellos que entran al ciclo de Krebs van a ir proporcionando NAD, la niacina reducida. Igual aquí también el succinato que lo vamos a obtener también, el ciclo de Krebs, el glicerol fosfato, la bioicolítica y así coinciden son las formas de los ácidos grasos que están degradando para dar lugar a FAD. Bueno, estos son los sustratos. Van a dar lugar o al FAD reducido o al NAD. Otro que es importante, miren, que existen sustancias que se llaman inhibidores. Escriban, por favor, ¿qué cosa es un inhibidor? Un inhibidor es una sustancia química que impide el transporte de electrones. Por lo tanto, impide la síntesis de ATP. es un inhibidor de la sustancia química que impide el flujo de electrones. Por lo tanto, impide la síntesis de ATP. y miren, estos inhibidores que son de diferente estructura química, de diferente función, pueden trabajar a nivel de alguno de los complejos. Pero, por ejemplo, los más conocidos, al menos que nosotros tenemos que recordar, son estos dos. Uno es el cianuro y miren, el monóxido de carbono. Como ustedes saben, el monóxido de carbono se obtiene en los productos de combustión, en los incendios, ¿no? Por eso, con la gente que a veces está tratando un incendio, muere por intoxicación, por monóxido de carbono y luego muere quemada. No termina, obviamente, de morir quemado porque aturde el monóxido, envenena y mata a la persona. ¿Y dónde trabaja el monóxido? Se necesitan en bajas dosis, a nivel, miren, del complejo 4. Acá se va a poner el cianuro o el monóxido y va a impedir que se entreguen los electrones ¿a quién? Al oxígeno. Y como no se entreguen el oxígeno, entonces no se forma este P, por eso muere, entonces, él o la persona. ¿Estamos bien? El cianuro, monóxido y la sida inhiben a nivel de citoclomo 4. Hay un antibiótico que se llama antimicina por ser que tenés mucho cuidado a veces con los antibióticos en las dosis porque si dan muchas dosis de antimicina inhibe a nivel del complejo 3 lo que aquí el flujo de electrones de igual forma entonces no se va a formar ATP. Tenemos otro veneno que se llama malonato que va a inhibir a nivel del complejo 2. De igual forma entonces este veneno impide el flujo de electrones al menos desde el FAD y no se va a formar finalmente el ATP. Y tenemos otros dos a nivel del complejo 1. rotenona que es un veneno para ratas y un anestésico o un barbiturico que se llama amita. Tenemos cuáles son los cuantos ejemplos los más conocidos que son inhibidores que van a impedir el flujo de electrones por lo tanto también van a impedir la síntesis de ATP. Entonces de todos estos ¿cuál? Ustedes tienen que acordarse de todas maneras. Sí o sí. Del cianuro y del monóxido de carbono y ustedes dirán ¿pero por qué del monóxido? Ustedes saben que en el Perú cuando escuchamos las noticias todos los días hay incendios en nuestra querida Lima. ¿Sí? A veces en nuestra querida Arequipa y nuestra querida llamada Arequipa el cianuro es un compuesto químico que es utilizado bastante en minería y también miren causan intoxicaciones y muertes muchas veces. ¿Sí? El resto casi no son utilizados salvo que alguien esté dedicado a exterminar ratas con rotenona podría también intoxicarse. Ahora ustedes podrían hacerme la pregunta pero a veces utilizamos en las casas estos venenos que venden en la calle esos son de otro tipo por ejemplo lo que se llaman organocosforados esos venenos que venden para ratones o ratas en la calle esos son tienen otra función no a nivel de la cadena respiratoria sino a nivel de una enzima que se llama acetilcolinesterase eso es diferente estamos tratando este tema pero si no les podemos poner esos venenos porque tienen otro mecanismo de acción y eso lo van a hacer en fisiología ¿ya? como actúan los órganos fosferados también para poder a veces cuando se quiere matar una rata la persona se puede contaminar ¿listo? Estos venenos sí o sí tienen que recordar el cianuro y el monoso ¿qué son los inhibidores? sustancias que tienen flujo de electrones por lo tanto entienden la síntesis de ATP y miren para que veamos un poquito más cómo es el flujo de electrones para formar ATP solamente este representativo veamos entonces desde el NAD cómo van pasando los electrones y para que ustedes vean cómo están ubicados en la membrana interna estos estos intermediarios de la cadena respiratoria existen ubicados miren tenemos un cortecito ¿cierto? de la membrana interna de la membrana externa del espacio intermembrana y estamos viendo cómo están los complejos y cómo es el flujo el electrones fíjense miren a partir del ND cómo entregan los electrones aquí al complejo 1 ¿sí? y luego del complejo 1 el complejo 1 se va a pasar a la coenzima a la coenzima Q ¿estamos bien? del complejo 1 a la coenzima Q luego de la coenzima Q miren a complejo 3 del complejo 3 a citocromo C y de citocromo C a la citocromo oxidasa a complejo 4 y de ahí al oxígeno para que este se convierta en agua ¿sí? ahora bien cuando se entregan los electrones es el FAD la riboflorina aquí entregan al complejo 2 del complejo 2 pasa a la coenzima Q de la coenzima Q otra vez al complejo 3 luego a citocromo C y luego a C ustedes pueden imaginar que estos complejos también están por aquí pero el orden como van a ir es en ese sentido entonces de complejo 1 a coenzima Q de coenzima Q complejo 3 luego a complejo C perdón a citocromo C luego complejo 4 y de ahí a los pero si es a partir de riboflavina empieza en complejo 2 de complejo 2 y así el mismo camino luego con encima Q 3 citocromo C complejo 4 y luego oxígeno ¿estamos bien? entonces así más o menos es nuestra representación para que vean cómo es el flujo y ustedes podrían preguntar a ver ¿pero por qué es así? ¿de qué depende? bueno la entrega y ganancia de electrones va a depender de una unidad que se llama potencial redox o sea la entrega de electrones va a ser de un valor numérico menor y va a ir de un valor numérico mayor siempre va a ser de un número más pequeño hasta un número más grande así está por eso el flujo de electrones va a ser así de menor a mayor potencial redox es como que yo les pusiera así a ver les digo la coenzima Q tiene un potencial redox menos 0,4 ¿sí? y el complejo 3 tiene un potencial redox menos 0,2 ¿no? y miren menos 0,4 menos 0,2 entonces ¿de dónde a dónde van los electrones? de coenzima Q a complejo 3 ¿verdad? porque el flujo es de menor a mayor así tiene que ser porque estamos bien ¿no es cierto? menos 0,4 es menor que menos 0,2 por eso el flujo de electrones siempre va de menor a mayor si le ponemos valor numérico como si fuera la recta numérica ¿ya? siempre va a ir en ese sentido el flujo de electrones ¿verdad? entonces más o menos así están ubicados los intermediarios de la cadena respiratoria en la membrana interna dispersos por toda la membrana y como hemos señalado existen una gran cantidad de inhibidores están inhibiendo a nivel de cada complejo aquí lo estamos describiendo cada uno de ellos tenemos entonces a nivel de complejo uno ya hemos dicho ya la rotenona el amital hay otros como la pericidina la copromacina que es un antipsicótico miren a nivel del complejo dos ya dijimos el mamonato a nivel del complejo tres señalamos la antimicina también la fenformina que es un antidiabético el misotiazol y a nivel del complejo uno que sí tiene que corregir el cianuro ¿no es cierto? a nivel de la promoxidasa y el monóxido de carbono todos los días está ocurriendo en incendios y obviamente vamos a entender por qué muere la gente muy rápido el monóxido de carbono es un gas incoloro inodoro insalubre o sea no tiene olor no tiene color no tiene sabor y ese humo no esos son productos carbonizados son productos de la carbonización del producto que se ha quemado y dentro de eso está el monóxido y cuando el monóxido mata lo hace a bajas concentraciones o sea dentro de ese humo hay una pequeña cantidad suficiente entonces para provocar esta inhibición que hemos visto a nivel a nivel de la citocromoxidasa para provocar la muerte otros obviamente son la sida y el sulfuro de hidrógeno también miren hay otros inhibidores que van a participar pero son muy poco utilizados muy raros como el atractilóxido lo que pasa es que el ATP que se forma dentro tiene que salir y cuando va a salir ingresa el ADP y hay una proteína que intercambia ATP por ADP y ese atractilóxido la inhibe esa proteína y el ATP se va a quedar dentro de la mitopatina no va a salir es otro tipo de inhibidor otro y que vamos a utilizar nosotros en esta práctica la próxima semana son los desacopladores que también algunos son venenos por ejemplo el orto de nitocresol es un veneno el 2,4 de nitrofenol que era un medicamento para bajar de peso era miren lo que estoy diciendo era un medicamento se conocía como píldora dietética servía para bajar la grasa pero ha causado más muertes por eso se ha dejado utilizar se ha suspendido su uso hace muchísimos años este orto de nitocresol también es muy peligroso utilizarlo que es un insecticida y la termogenina es una proteína es la que estamos mostrando aquí que está presente en los recién nacidos es una proteína que está en el tejido adiposo pardo para que ayude a generar calor entonces miren vamos a explicar cómo es este mecanismo de la termogenina que está en el tejido pardo que tienen los recién nacidos los neandros en la zona escapólica entonces todo este mecanismo de flujo de electrones todo va a correr igualito entonces como hemos dicho flujo de electrones ¿no es cierto? luego liberación de energía bombeo de protones y estos protones tenían que ingresar por la ATP sin TH ¿sí? pero miren claro una parte va a entrar por aquí pero la mayor cantidad de protones va a ingresar por esta proteína que se llama termogenina y al hacerlo por aquí no se va a formar ATP ¿qué va a pasar? este flujo de electrones va a continuar muy rápido muy rápido entonces se va a formar este va a haber mucho flujo de electrones obviamente el oxígeno se va a convertir en agua pero lo más importante es que se va a liberar bastante al oro porque hemos hecho mecanismos así flujo de electrones liberación de energía bombeo de protones reingreso de protones por la ATP sin TH y formación ATP ¿verdad? pero como gran parte miren gran parte en esta en esta en esta en este en este en este los hidrógenos no están entrando los protones por la ATP sin TH sino por esta proteína termogenina entonces aquí se está liberando mucho calor y esto está ocurriendo a gran velocidad el flujo de electrones a mucha velocidad mucha liberación de energía se genera bastante bastante calor por eso los resines ellos tienen la piel bien calientita sobre todo en ciertas zonas como la zona la zona escapular como es la espalda entonces en el tiempo esa grasa parda como ustedes saben se va perdiendo todo esto va desapareciendo entonces van perdiendo la generación de calor estos resines ya cuando están de niños a nuestra edad ya casi no hay nada entonces ese es el mecanismo de acción que tiene la termogenina termogenina es entonces un desacoplador entonces en realidad estos dos venenos tienen un parecido a este mecanismo de acción sobre todo el orto de nitocresor entonces ¿qué cosa es un desacoplador? escriban por favor un desacoplador es una sustancia química que impide la síntesis ATP que impide la síntesis ATP pero el flujo de electrones continúa incluso se realiza más rápido repito entonces ¿qué cosa es un desacoplador una sustancia química? pide la síntesis ATP pero el flujo de electrones continúa incluso es mucho más rápido entonces ¿cuál era lo más importante de la función de la membrana interna? la función de ATP ¿qué quiere decir entonces que si no se forma ATP hay el peligro entonces que la célula mueva ¿verdad? y eso es peligroso por supuesto que sí veamos entonces cómo es el mecanismo del ortoiditocresol el ortoiditocresol es un ácido débil primero una molécula bien pequeñita ácido débil entonces cuando las personas se intoxican con este ortoiditocresol miren el ortoiditocresol llega a la célula llega a citoplasma pasa muy fácil la membrana externa miren llega aquí al espacio intermembrana y allí va a atrapar los protones atrapa los protones y ¿qué va a pasar? estos protones van a ingresar a través de la membrana interna porque lo van a hacer junto con el ortoiditocresol y entonces estos protones que han debido ingresar por la ATP no lo hacen ¿quién lo está haciendo ingresar? el ortoiditocresol pasa entonces no se está formando ATP y de igual forma parecido a la termogenina los flujos electrones continúan mucho más rápido más rápido más rápido se va a generar también calor estos pacientes entonces cuando se intoxican tienen algunas características por ejemplo se les lleva la temperatura van a entrar en un proceso de fiebre 38 39 grados otra como no forman ATP entonces ¿dónde se necesitaba en mayor cantidad? a ver díganme ustedes ¿dónde se necesita en mayor cantidad del ATP? el músculo el músculo muy bien entonces en el músculo esquelético va a entrar muy rápido cuando mueren a rigor mortis ¿qué cosa es el rigor mortis? simplemente como ya no hay ATP cuando una persona muere digamos por otra causa el rigor mortis va entrando poco a poco porque se va perdiendo la ciencia ya no está llegando ya no está formando la célula porque la persona murió y va entrando en rigor mortis ¿no es cierto? esa estructura rígida donde no se ha liberado la actina de la miochina ¿no es cierto? por la falta de ATP ese rigor mortis pero en estos pacientes que mueren intoxicados por otro 23 sol entra muy rápido ¿por qué? porque miren no está formando el ATP está la persona viva pero no está formando entonces entra muy rápido a rigor mortis en toda la masa muscular que le hay fiebre por el exceso el exceso de calor ¿sí? pero lo más importante es por no haber sintetizado ATP obviamente la muerte ha podido ocurrir por el paro respiratorio porque tampoco se está formando ATP ¿en dónde? en el cerebro y el cerebro controla todos los mecanismos de regulación control la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria todo eso se va a alterar ¿cierto? es por eso entonces que estos pacientes entran en un desenlace fatal por la no síntesis de ATP ese es el mecanismo que hace el ortodinitrofresor que vamos a ver la próxima la próxima semana en la práctica también miren se puede utilizar para evaluar esta este funcionamiento de transporte de electrones los denominados aceptores artificiales como el azul de metileno el metasulfato de fenacina el 2,6-diclorofeno y el fenol feroxeno de potasio en realidad hay bastantes pero uno de los muy utilizados es el azul de metileno este azul de metileno puede recibir electrones desde las proteínas que tienen como cofactor a la flaví es decir entonces a partir del N del FAD eso se utiliza para evaluar la cadena respiratoria nosotros no lo podemos hacer de manera experimental pero al menos debemos de saber que cuando uno quiere evaluar que está funcionando la cadena respiratoria en el laboratorio se puede utilizar el azul de metileno para ver cómo hay el flujo de electrones cómo cómo puede ocurrir ¿verdad? y obviamente colocamos el azul de metileno en mitocondres y vamos a ver que al final este azul de metileno va a aceptar electrones desde el FFAD ¿ya? eso es uno de los que se llaman aceptores artificiales de electrones muy bien ¿alguna pregunta por favor? ¿alguna pregunta? hemos entendido nada bajo y nos Gracias por ver el video.